hola aquí les dejé un marinado bien sencillo para pollo estoy usando puro muslo si ustedes quieren usar otra parte de pollo pueden usar lo que quieran yo lo primero que hago con esta carne es que le quito toda la grasa que yo no quiero ustedes se la pueden dejar si gustan a mí no me gusta dejársela así es que yo le quito todo lo que no quiero ya que le quiten la grasa le van a hacer unas incisiones en la parte de arriba si están usando muslo y le van a cortar al lado del hueso de ambos lados no le van a quitar el hueso bueno yo no se lo quito se lo dejo y así me voy a ir con todo el pollo hasta terminar para el marinado van a necesitar un tercio de taza de aceite ya puede ser de olivo aceite vegetal o canola dos cucharadas de vinagre de manzana o blanco dos cucharadas de chile chipotle molido y también van a necesitar una cucharada cafetera de cebolla de ajo en polvo de pimienta negra comino sal paprika orégano y esto lo van a poner en su aceite el orégano hay que molerlo con sus manos ya que agreguen todo esto hay que revolver muy bien hay que mezclar muy bien ya que mezclen también van a necesitar una media taza de jugo de piña este se lo van a agregar y esto es el marinado para el pollo es un marinado bien sencillo y se lo van a agregar a su pollo lo van a revolver muy bien para que se vaya impregnando todo el pollo y lo van a dejar marinar mínimo por una hora en su refrigerador ya que marinen y queda así miren queda sin tanta grasa queda queda bien rico este pollo ya lo tape ahorita lo voy a meter a refrigerar por una hora pasado el tiempo aquí ya está mi parrilla limpia ahorita la voy a poner a calentar yo voy a calentar a fuego bajo y ya ha pasado un rato le voy a pasar un trozo de cebolla dicen que esto sirve para que no se pegue la carne yo cocino el pollo a fuego medio y aquí ya está el pollo ya le di una revolcada ya pasó una hora ya puse mis partes de pollo en el asador y yo cocino a fuego bajo también me puse unos chiles y también me voy a agregar unos nopales aquí va quedando el pollito así miren queda bien rico y huele bien rico aquí ya tengo unos nopales también y los chiles y así queda este pollo marinado asado en parrilla de gas espero les guste esta receta ustedes lo pueden acompañar de lo que gusten y pues yo lo acompaño de todo lo que ven en el plato espero les guste nos vemos para el próximo vídeo